El Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas Contrales de Fines, Asociación Civil, acredita el programa del licenciado en gestión turística de la Universidad Autónoma de Baja California, Campos Mexicali, con una vigencia del 15 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre de 2024, firma un servidor como presidente de CASECA. Muchas felicidades. La recepción de una acreditación deriva de un ejercicio de evaluación muy significativo, ya que un grupo de pares académicos identifican cuáles son las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad que devienen en recomendaciones que posteriormente serán consideradas para los procesos de reacreditación. Esto nos permite entrar en dinámicas cíclicas de mejora continua, lo que permite que los egresados de la UABC sean bien aceptados en el mercado laboral. En esta cultura de la evaluación con énfasis en la calidad de los programas educativos, buscamos perseverar en la mejora de los servicios y también llevar a cabo una inspección continua de lo que se está realizando en cada una de nuestras unidades académicas. Finalmente, reitero mi felicitación a esta ejemplar comunidad de la Facultad de Ciencias Administrativas, particularmente a los pertenecientes a la Licenciatura en Gestión Turística, y los invito a continuar trabajando de manera ardua para llevar a la UABC a los más altos niveles de calidad educativa y compromiso social. Enhorabuena, muchas felicidades a toda esta comunidad. Gracias. Gracias.